Hola, soy Fernando Trujillo y en este vídeo os queremos presentar los objetivos de la segunda unidad del curso de INTEF sobre organizaciones educativas digitalmente competentes. La organización escolar y la tecnología pueden ser dos herramientas importantes al servicio del aprendizaje en un centro educativo. Tanto la una como la otra confluyen en los espacios del centro para garantizar que se dan las mejores condiciones para que el profesorado pueda realizar bien su trabajo y, en consecuencia, se puedan crear las condiciones idóneas para ofrecer situaciones de aprendizaje de calidad. Veremos cómo estas dos herramientas se retroalimentan de tal forma que un liderazgo y una gobernanza eficaces encuentran en la tecnología vías para el trabajo colaborativo, la creación de redes de apoyo y aprendizaje y el desarrollo profesional. Es decir, la organización escolar y la tecnología pueden permitir al centro y a la comunidad educativa asumir el control de sus recursos, establecer el sentido y la dirección de sus actuaciones y acometer los pasos que permitan garantizar el éxito. Por ello, esperamos que tras esta unidad seas capaz de valorar la importancia que el trabajo en red, la puesta en común de los recursos y la colaboración tienen para las organizaciones escolares. También, elaborar una estrategia de comunicación para la escuela. Asimismo, conocer las diferentes opciones que la dirección de un centro tiene para promover el desarrollo profesional de su claustro. Con esta información, esperamos que el centro educativo sea capaz de definir una propuesta tecnico-organizativa integral y que considere tres espacios de intervención. La intervención interna sobre el desarrollo profesional del claustro. La intervención externa en relación con la presencia del centro en la sociedad. Y la mediación de la tecnología para permitir ambas intervenciones. A partir de esta visión integral de la relación de la tecnología con la organización escolar, esperamos realmente configurar las bases de un plan digital de centro, que es al mismo tiempo útil para el profesorado y también para toda la comunidad educativa, dentro y fuera del centro.